Los muros que levanté Están derrumbándose Como uno sin luchar Sin siquiera protestar Las puertas de mi corazón Se han abierto sin dudar Me has envuelto en tu alud De ángel celestial Fue como abrir los ojos Rompiste todas mis reglas Es un riesgo ya sabiendas De ello no te dejaré marchar Tengo al donde mire hoy Siento que en tu abrazo estoy Rodeada por tu alud Y envuelta en tu esplendor Todo lo que quiero tú Mi salvación eres tú Porque puedo verte alud En vueltas porque siento el hielo Hielo, hielo, hielo Puedo ver el hielo Hielo, hielo Porque siento el hielo Hielo, hielo Puedo ver el hielo Hielo en tu luz Como un rayo de sol En la noche más oscura Eres mi único deseo Tu luz es mi adicción Juré no volver a caer Y en vez de caer de esta guerra La gravedad no perdona Tendré que aterrizar alguna vez Fue como abrir los ojos Tendré que aterrizar alguna vez Tu luz es mi adicción Es un riesgo y esa verdad Que yo no te dejaré nochar La igualdad me mire hoy Siento que en tu abrazo estoy Rodeada por tu alud Y envuelta en tu esplendor Todo lo que quiero tú Mi salvación eres tú Porque puedo ver el hielo Envuelta en tu luz Porque siento el hielo Hielo, hielo Puedo ver el hielo Hielo, hielo Porque siento el hielo Hielo, hielo Puedo ver el hielo Hielo en tu luz Porque siento el hielo Hielo, hielo Puedo ver el hielo Hielo, hielo Porque siento el hielo, hielo, hielo Puedo ver el hielo, hielo en tu luz En tu luz En tu luz Da igual donde mire hoy, siento que en tu abrazo estoy Padeada por tu valor y envuelta en tu estendor Todo lo que quiero tú, mi salvación eres tú Porque puedo ver el hielo, envuelta en tu luz Hielo, hielo, puedo ver el hielo, hielo, hielo Porque siento el hielo, hielo, hielo Puedo ver el hielo, hielo, en tu luz Porque siento el hielo, hielo, hielo Puedo ver el hielo, hielo, hielo Porque siento el hielo, hielo, hielo Puedo ver el hielo, hielo, en tu luz